¿Qué es el Derecho y Administración de Empresas? Yo estudio Derecho y Administración de Empresas porque me ofrecía una formación muy completa. La verdad es que cuando sales de la universidad te abre las puertas a muchos sitios y sobre todo Derecho porque me ha apasionado desde pequeña. Lo bueno de estudiar Derecho y Administración de Empresas en la Carlos III es que es una universidad moderna y sobre todo por su presencia. Es una presencia internacional que te ofrece la oportunidad de participar en competiciones internacionales muy importantes, por ejemplo los MUTs, que son como las Olimpiadas en Derecho y realmente merece la pena, es una oportunidad. La Universidad Carlos III de Madrid fue la primera de las universidades públicas españolas en ofrecer a sus alumnos la posibilidad de estudiar conjuntamente las titulaciones de Derecho y Administración de Empresas. Reciben una muy sólida formación y además nuestros alumnos adquieren durante sus estudios un contacto previo con el mundo laboral. Todo ello se traduce en un amplio reconocimiento por parte de las empresas y los organismos que reciben a nuestros estudiantes una vez que se gradúan. La tasa de inserción laboral, por cierto, es por el momento de un 100%. Gracias. 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 Gracias.